¡MÚSICA! 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 ¡Gracias! 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 Un nuevo directo de acero aquí ¡Gracias! Yo no sabía que las grises que tienen tapadena son propiedades de acero Sí, parece una nueva de acero de antes Sí, pues creo que nomás van ahí Compré una de más que una ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, amigo! Es de Afición. Nada más ¡Gracias! Ya está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pues ahí está amigos Este Kansas con dos BNSF Y para que vean En palabras de la propia gente de aquí Cómo está la situación Sí está gacho Pero pues Aquí nos mandamos jugando Para grabar estos Trenecitos Sobre todo que con las cámaras y todo Pues aquí hemos andado Afortunadamente Nunca nos ha pasado nada pero Si algún día Llega a suceder porque yo creo que tiene que suceder Pues Ni modo Es el riesgo amigos pero pues aquí andamos Aquí andamos Lo único malo ahorita es que andamos Quedando sin pila en la cámara Vamos a ver si Alcanzamos a ver Las máquinas solas del carretel de regreso Así que pues vamos a tener que Regresar a cargar la cámara Tener la memoria lista Y todo listo A ver si nos tocan verla No me va a dar la pila amigos No me va a dar la pila Ya saben que Yo suelo dejarle los trenes completos Pero en esta ocasión Si les voy a quedar mal Porque ya de tanto andar Para arriba y para abajo Ya se acabó la pila De tanto show Que no teníamos contemplado De todos modos Ya todo lo que queda Es puro automotriz Ya no está tan variado No me va a dar la pila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.